¡Santa Marta! ¡Santa Marta! ¡Santa Marta! ¡Santa Marta! ¡Santa Marta! A Santa Marta a bailar Merecumbiando en la mar A Santa Ganga a pescar bonito ¡Rico, rico! A Santa Marta Santa Marta Eres la reina De pincar belleza Santa Marta Santa Marta Es tu calladita Que no se te deja Vamos a Milka, mi amor Para refrescarnos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A Santa Marta a bailar Merecumbiando en la mar Linda Bahía Santa Marta Otro artista del departamento del Magdalena Que hizo gran aporte a toda esta música que estamos resaltando aquí Gracias a la colaboración del amigo Dorian Mesa aquí en Bogotá Con toda su colección de discos de vinilo y acetato Los plays y discos en 45 de diferentes formatos Vamos a destacar ahora a un cantante Jorge Barrios Barrios De Aracataca De Aracataca, zona bananera ¿Qué podemos decir de este caballero? Jorge se inició prácticamente aquí en Bogotá Bueno, las grabaciones fueron hechas acá en Bogotá Yo lo conocí aquí en Bogotá Son varios hermanos Te puedo decir que fue un buen cantante Grabó, grabó dos LP Este, afortunadamente no traemos el otro Pero existen dos grabaciones de Jorge Barrios Y que ha seguido también grabando Ha hecho CD Ha estado en la música Sí Ha promocionado mucho la música nuestra Aquí vemos a Nacho Cuau en la tambora Un samario A quien vamos a destacar ahora más adelante Bueno, fíjense que hay muchos artistas del Caribe colombiano Y en especial del departamento de Magdalena Que han tenido suerte aquí en Bogotá Y han salido adelante con todo esto de la música Los príncipes del vallenato Estamos hablando de Jorge Barrios Y David Papi Oviedo ¿Qué vamos a destacar en esta traducción musical? Para el sello Fonodiza Vamos a oír el tema Las Bonitas Es un tema de Humberto Hernández Ok, un tema de Humberto Hernández Las Bonitas Cantando Jorge Barrios de Santa Marta Música bueno aquí estamos escuchando la voz de jorge barrios cantante de la que ataca en el acordeón está david el papio viedo los príncipes del vallenato aquí vemos a Nacho Cuau en la tambora en los créditos Robert Mesa Eder Polo, La Huacharaca está Alex Manga un periodista que yo conocí mucho en Santa Marta que fue Eduardo Guevara en el diario El Informador vamos a hablar ahora de una agrupación de la llamada música vallenata o música de acordeón estamos refiriéndonos a la agrupación Trilogía Vallenata en la cual hicieron parte artistas del departamento de Magdalena como Blas Vuelvas en la sección de las voces y José Mejía Camilito la percusión original de Santa Marta que podemos resaltar de esta agrupación Trilogía Vallenata Mañe, yo creo que no le conozco sino esta grabación solo esta grabación lo que me llama la atención es encontrar también San Mario y de Fundación haciendo parte también de este grupo Trilogía Vallenata pero es poco a poco la información muchas veces los acetatos no dan la información concreta tenemos muchas veces también a encontrarlo desde otro punto de vista pero la verdad es que es difícil a veces la información de muchos artistas nuestros pero bueno ahí tenemos una pequeña información de ello Trilogía Vallenata si, esto fue grabado en el año 1979 para el sello Phillips esto, aquí está el técnico Patrick Mildred esto tuvo que ser acá en Bogotá supongo muy bien, que vamos a destacar entonces de esta agrupación Trilogía Vallenata Mi Novia, un paseo Mi Novia, un paseo de Longino Quiñones Quiñones Tienes tus cabellos, tiene mi novio Bueno, aquí estamos escuchando la agrupación Trilogía Vallenata Una participación De músicos amarios Y del Magdalena Aquí vemos entre los créditos Juan Mejía, alias Camilito Muy conocido como Camilito Percusionista, nacido en Santa Marta Blas Huelvas Del COPEI Y Blas Huelvas De Fundación Esto fue grabado en el año 1979 Para el sello Philips Y su novia En fundación Vamos a comentar ahora Acerca de un artista del departamento de Magdalena Estamos hablando del maestro Antonio Jaramillo Conocido popularmente como El perro negro Negro de Aracataca De Aracataca Bueno, en el Caribe y en la costa Somos dados a colocar apodos El perro negro Ya se ve que es un señor ya de edad Debe estar vivo todavía Debe estar vivo todavía Sí, está vivo Muy bien Entonces, el perro negro de Aracataca ¿Qué podemos decir de este señor? Mañe Es muy conocido en la zona bananera Sobre todo en Aracataca Compositor Arreglista Cantante Ha compuesto muchos temas Lo bueno de él Que se ha logrado Por lo menos plasmar Ese trabajo de él En este CD No le conozco Trabajo en acetato Pero esa es una señal buena De los trabajos del perro negro De Aracataca Ese es el estilo cubano Pues sí, porque aquí hay géneros Como la huaracha Tiene bolero Bueno, aquí dice que tiene Chandé Paseo Y huaracha Sobre todo Esto es del año 2007 No es tan viejo Prácticamente es reciente La voz principal es de Antonio Jaramillo Daza El perro negro de Aracataca Guitarra puntera Va él En la voz está Antonio Jaramillo Daza Y en la guitarra puntera Está el maestro El maestro Antonio Jaramillo Muy bien Entonces ¿Qué vamos a destacar De esta producción musical? Vamos a escuchar Oye Morenita Muy bien Que es un tema de él Antonio Jaramillo Muy bien Antonio Jaramillo Oye Morenita El perro negro de Aracataca 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 Ok, aquí estamos escuchando al maestro Antonio Jaramillo El famoso perro negro de Aracataca, ¿no? De Aracataca Estamos escuchando un numerito, un paseo vallenato Oye, morenita Vámonos aquí Guitarrista, ¿no? La versión viva Cubano criollo Compositor Oye, morenita Paseo de Antonio Jaramillo Oye, morenita de mi vida Dice que me quiere ser a mi adoración Oye, morenita de mi vida Dice que me quiere ser a mi adoración Esto fue grabado en Aracataca Oye, María Ya en todas partes hay estudio de grabación Eso está bien Dice que me quiere ser a mi adoración Dice que me quiere ser a mi adoración Dice que me quiere ser a mi adoración